Bueno y arrancamos aquí con los temas locales del día de hoy, con lo que pasa aquí cerca siempre en esta sección que está específicamente dedicada a Santiago del Estero y para poder conversar sobre un tema muy importante que va a estar presente en estos días, estamos hablando específicamente de la apertura, la reapertura del turismo en la provincia y también en provincias vecinas, estamos aquí con Nelson Bravo, subsecretario de turismo de la provincia para que, bueno, podamos charlar un poco. Nelson, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Nico? Buen día. Bueno, ¿cómo se están preparando en estos días? ¿Cómo están trabajando para lo que va a ser la reapertura, la vuelta, el turismo después de tantos meses de ausencia? Bien, bueno, hay una expectativa muy grande, es para nosotros pasar desde el discurso, desde el trabajo previo, desde el decir, estamos en condiciones de abrir el turismo, de pasar ahora a la acción, de pasar ahora a la acción y demostrar realmente que todo este tiempo hemos trabajado bien en lo que son protocolos, procedimientos, para que el turista pueda realmente disfrutar, descansar en su estadía en Santiago del Estero y con la máxima seguridad posible. En ese sentido, lo último que se ha conocido, sabemos que desde hace varias semanas que se viene hablando de la reapertura del turismo, pero lo último que se conoció es este convenio que también se firmó con otras provincias. Así es, la verdad que esta última semana como que hubo muchas novedades, esto del convenio entre las provincias tiene sentido en dos aspectos. Primero, lo que es una relativa circulación libre, únicamente las provincias van a exigir declaración jurada al ingresar. Estamos hablando de las provincias que componen el ente norte, que serían Talta Jujuy, Santiago Tucumán y Catamarca La Rioja. Estas dos últimas provincias se van a sumar recién a partir del 14 de diciembre. ¿Bien? Pero ¿cuál es la idea? Como te decía, por un lado, una libre circulación, únicamente firmando declaración jurada al ingresar a cada provincia. Y por otro lado, una suerte de compromiso en lo sanitario para realizar actividades colaborativas. Es decir, por ejemplo, un salteño en Santiago tiene problemas porque se ha contraído el COVID y necesita volver a su casa, no tiene cómo volver o no está en condiciones. Entonces, bueno, nosotros de prever los mecanismos necesarios para que cada uno pueda volver a su casa en primera instancia. Y si no puede volver, bueno, para que cuente también con todo lo requerido para que su atención sea como si fuera aquí un santequeño más o un santequeño en Salta como si fuera un santequeño más. ¿Entiendes? Bien, en ese sentido, hablando de la cuestión de las estadías y las reservas, ¿hay hoteles específicos que se tienen que reservar o en general todos están adecuándose al cumplimiento de los protocolos sanitarios? En general están todos adecuados, o sea, para abrir tienen que estar adecuados sí o sí. De todos modos, nosotros advertimos que para aquellos que tengan que hacer algún tipo de reserva previa, bien, que habiliten la reserva previa, lo puedan hacer a través también de un sistema, de manejo interno, digamos, de la provincia, para que nosotros podamos tener también un registro de las personas que están ingresando. Bueno, para manejar estadísticas y también para controlar la situación sanitaria, más que nada. Bien. Y hace un ratito mencionabas esto de la declaración jurada, lo habíamos estado conversando fuera del aire, pero es uno de los puntos donde veía como mayores dudas sobre cómo se tenía que tramitar, cómo era esa posibilidad de tramitarlo para poder viajar. No sé si me puedes comentar un poco de eso también. Sí, ahí se está trabajando en algunas alternativas nuevas, pero para poder hacerla de manera digital, ¿sí? Que de hecho uno lo puede hacer a través de la aplicación Cuidarse. Si vos bajas la aplicación Cuidarse, ese ya tiene carácter de declaración jurada cuando vos pones tus datos, ¿bien? Independiente de eso, por ahí que sabemos que surgen problemas con las aplicaciones, siempre está la posibilidad de que al llegar al límite o al intentar ingresar a la provincia por el límite, vas a tener a disposición también una declaración jurada para hacerla por escrito, ¿bien? O sea que no tiene que ser un punto de preocupación porque ya sea que lo tengas a través de la aplicación Cuidarse, o si no, al querer ingresar a la provincia la vas a tener a disposición ahí en formato físico, digamos. O sea que no es un problema eso. Nelson, en este diálogo que hay con, digo, que imagino que mantienen con otras provincias respecto a lo que puede llegar a pasar en estas próximas semanas, estamos entrando en la temporada de verano, ¿cuáles son las expectativas que hay? Digo, y del propio sector también aquí en Santiago, ¿cuáles son las expectativas que hay respecto a lo que puede pasar? Digo, la cantidad de personas que pueden llegar a estar presentes en cada territorio, ¿cómo se están manejando con eso? Y si es una visión optimista, o están ahí también viendo qué es lo que pasa, porque es una situación completamente excepcional la que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, es una situación excepcional, como bien vos lo dices, y un poco respondiendo a tu pregunta, quizás te la puedes responder vos mismo. O sea, vos pensá, si tiene unos días para tomarte un descanso, ¿qué harías? ¿A dónde viajarías? Y bueno, la mayoría es hacer un turismo de cercanía. Ninguno se quiere arriesgar a pensar, a irse a otro país o a una provincia alejada y decir, bueno, me voy, nosotros a Santiago, me voy a Las Termas, me voy a Tucumán, me voy a Jujuy, digamos, me voy a lugares donde ante cualquier inconveniente yo pueda regresar. Y por eso la importancia del convenio es entre las provincias de la región, porque le damos tranquilidad a las personas que quieran manejarse en ese circuito, de que lo van a poder hacer libremente y con seguridad, ¿bien? Entonces, por un lado, las expectativas son más que buenas, justamente por ese concepto de turismo de cercanía atípico en esta temporada que vamos a tener. Por otro lado, puntualmente, Santiago del Estero, te tiro dos números de estadísticos, que son las estadísticas nacionales, que la maneja el INDEC. Durante enero y febrero del año 2010, que son los meses que menor cantidad de turistas tenemos en termas, por ejemplo, hubo 4.000 pernoctaciones. En el año 2019, enero-febrero, o sea, mismos meses, hubo 45.000 pernoctaciones. O sea que durante, hay una curva importante, y bueno, si analizas los años intermedios, ves la curva, cómo va subiendo, cómo se va incrementando el turismo de verano, en este caso, en termas de Shiondo. Es que sumando esas dos cuestiones, hay una buena expectativa. Sumado a eso, desde que se han hecho los anuncios y el contacto que estoy teniendo con el sector privado, hay una demanda importante de gente que viene a alojarse a los hoteles, y mucho más ahora que estamos abriendo a través de este convenio las fronteras prácticamente con Tucumán, que es de donde mayormente vienen a termas, de que haya un flujo turístico más que importante. Bien, Nelson, por último, ¿qué ha sido lo más complejo dentro de lo que ha sido este año tan particular en cuanto a lo que ha sido el tema de tener que esperar a que se pueda habilitar el turismo? Digo, esos meses de espera, ¿cómo se han transitado también? Y ¿cuál ha sido el mayor desafío que vos has tenido dentro de lo que ha sido tu rol de subsecretario? Bien, bueno, en realidad, claro, yo he asumido en febrero. Imaginate que con un programa importante de actividades a desarrollar y de repente esa pandemia o esa situación que nos parecía que era Europa, que era Asia, de repente la teníamos encima. Y a partir de marzo empezamos a perder cosas. Empezamos a perder cuando primero anunciamos la postergación del MotoGP, que es un evento que impacta muchísimo en la provincia y en la región. Me acuerdo como anécdota que cuando pasa eso, después nos reunimos con los hoteleros y ellos ya están pensando, bueno, se postergó el MotoGP y vamos a trabajar para Semana Santa. Y bueno, ya estamos proyectando, pobres, o sea, no tenemos idea. Claro, nadie pensaba que iba a durar tanto. Nadie pensaba que iba a durar tanto y bueno, y después empezamos así durante ocho meses. La verdad que una situación muy dura. En lo personal, ¿qué te puedo decir? Yo soy empleado público. Yo llego a fin de mes y yo cubro mi sueldo, ¿entiendes? O sea, fuera de tener que adaptarme a cuestiones de gestión y eso, en lo personal, no, no. Sí, me solidarizo con el sector privado, que realmente lo han pasado mal. O sea, muchos han perdido inversiones que han realizado, cuestiones materiales, muchos han perdido el trabajo, algunos han tenido que cerrar su empresa y bueno, y después en general creo que todos hemos perdido algún ser querido y así una familia directa, un amigo o un conocido. Así que por eso es importante este convenio que firmamos y yo creo que después con el tiempo se lo va a dimensionar, la importancia, se va a dimensionar, la importancia, que se afirmó en términos de Riondo, que no es menor el convenio que se firmó en la región, pero es un punto que nosotros después de aquí ocho meses nos tenemos que acordar y decir, ese ha sido el punto en el que hemos pasado exclusivamente de perder a empezar a ganar también, aunque sea de a poco, aunque sea de a poco, paulatinamente, sabemos que quedan muchas cosas por perder aún, ojalá que sean las menos, pero a partir de este punto es cuando nosotros también empezamos a ganar y donde empezamos este proceso de recuperación. Y bueno, queremos invitar a la sociedad de que este proceso sea de manera responsable, hay flexibilizaciones, pero tenemos que ser mucho más duros nosotros mismos con el control, con la responsabilidad, porque ya no queremos volver atrás, queremos que de aquí en más todos los pasos sean para adelante, tenemos en el horizonte la vacuna, no queremos vivir lo que está viviendo hoy el hemisferio norte, esa segunda ola, y bueno, están dadas las condiciones para que eso no nos pase, pero depende mucho de nosotros, están nuestras manos. Bien, Nelson, te agradezco por la comunicación. Gracias Nico, hasta luego. Gracias.